hola hola el día de hoy ando bien contento porque voy a ver a qué arma a mire ella a emiliano y emmanuel no hay alguien más a alejandra tengo como tres semanas que no la ha visto y el extraño pero vamos a entrar a la comida de una puerta entonces hola qué onda yo te extrañaba tanto yo también a ver Topiama cómo está a ver cuál es la buena y cuál es la mala pues ya está mejorando porque ni cuenta te dices esa es la mala o sea si se ve un poquito más acá el bulto no a ver por qué está atrás atrás se ve que está el borrado que tengo para que te alivies una vez yo me lastimé del tobillo yo ya tengo una pero está muy aguada entonces podemos ir a buscar otra si quieres tú quédate cuidando al niño y yo voy a la farmacia y te compro una bueno ya vamos a la tienda me dio mucho gusto de ver a Alejandra de nuevo la verdad estoy contento la extrañada demasiado pero ahora vamos a la tienda a comprarle sus rodilleras o como se llame y eso le va a funcionar yo se lo garantizo bueno pues síganme bueno llegamos a la farmacia y vamos a entrar a ver a ver qué encontramos que a lo mejor están pensando no hombre a Marco le pasó seguro se dobló el pie bien poquito les voy a enseñar una foto de cuando me lastimé fue hace como tres años fue en el trabajo y la verdad fue lo peor que me ha pasado en la vida me torcí el pie y duré mucho tiempo para caminar otra vez y no 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 fue un show la verdad les voy a enseñar la foto para que miren como tenía mi tobillo bueno como podían ver la foto de como tenía mi tobillo antes lo que me ayudó bastante y para no lastimarme de nuevo para no doblarme de nuevo usaba estos es como estilo casetín y vienen súper apretados y hace lo que que tengas tu pie como más firme y para Alejandra le voy a comprar este y para Alejandra le voy a comprar este porque este se puede poner un pantalón se puede poner sus licras y no le va a molestar al cambio este o este es tan tienen mucho plástico como pueden ver tienen mucho amarres y todo eso y están muy gruesos entonces a ella este es perfecto para ella este le voy a recomendar a ella bueno voy a agarrar este entonces ya con esto a Alejandra lo que le va a pasar que ya va a poder caminar más firme sin lastimarse de nuevo entonces esto le va a ayudar como que se mejore más rápido y vamos a ver si le queda bien si no para regresarlo Alejandra ya te traje la ¿cómo se llama esto? ¿cómo le pondremos? rodillera, tobillera dice que es una para estabilizar la rodilla bueno alcálatelo bueno déjame ayudarte me lo vas a tener con los ojos bien pelones ahí estaba poniéndole la rodillera Alejandra nomás le apestaban los pies y la verdad quedé bien sorprendido de esta rodillera la verdad le quedó a la pura perfección bien apretadita bien ajustadita ella ya va a poder caminar a gusto sin volverse a lastimar porque hasta caminando se la puedes descolocar de nuevo pero ya perfecto ¿qué piensas? ¿verdad? está mucho mejor que la que tenías antes ¿verdad? sí, claro este fue lo que me recomendó el doctor nada más algo y luego está apretadita también luego te puedes poner tus mañas te puedes poner tus jeans sí sí, la siento que está más como que más le queda más recta y ya caminas como más confianza ¿verdad? como que con miedo de lastimarte de nuevo sí la neta sí sí me la prefé ¿verdad? wow bueno Alejandra ya con esa rodillera o no sé cómo se llame ¿eh? te vas a aliviar muchas gracias te vas a aliviar y también con comida porque ya nadie me queda hacer de comer ¿no quieres hacer algo? bueno te ordeno algo te ordeno una ensalada bueno ahí los dejo adiós adiós